Bueno, ¿qué es Sergio Nater? Sergio Nater. Mira para allá. Entonces, me dijiste que es un yuva. Un yuva. Dame un ritmo de yuva por ahí para escucharlo. Ok, pues vamos desde el principio con Sergio Nater. Sergio Nater, levántate. Levántate, en yuva. En yuva. Serionate, levántate, le tocan a la puerta y no sé quién es. Que a la bomba yo le emite, que a la bomba yo le emite. Serionate, levántate, le tocan a la puerta y no sé quién es. Serionate, levántate. Leónate, levántate, leónate, levántate, leónate, levántate, que tocan a la puerta y no sé quién es. Leónate, levántate, 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 leónate, 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 leónate No sé quién es, se leonate, levantate, que tocan a la boca y no sé quién es. Se leonate, levantate, se leonate, levantate, se leonate, levantate, que tocan a la puerta y no sé quién es. Que el bañador mira como es, que el bañador mira como es, se leonate, levantate, que tocan a la puerta y no sé quién es. Se leonate, levantate, se leonate, levantate, se leonate, levantate, se tocan a la puerta y no sé quién es. Se leonate, levantate, 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 se tocan a la puerta y no sé quién es.